Hombres de la 5ª Brigada siguen ayudando a las familias que se vieron afectadas con el paso de una avalancha en el municipio santandereano de San Gil. Tan pronto nos enteramos del hecho, inmediatamente se dispuso a mover unas tropas para empezar a apoyar a la población que estaba siendo afectada por la inclemencia del clima. Hay que recabar acá que siempre estamos nosotros prestos junto con la gobernación, la alcaldía, la policía nacional, los bomberos. Todos como un solo equipo, unidos somos invencibles y en este momento todos estamos volcados a mitigar la necesidad que se está presentando aquí en San Gil. Por su parte, el gobernador Didier Tavera Amado aseguró que se realizan los trabajos de remoción de escombros para habilitar la vida de acceso al municipio, además de jornadas de vacunación que se le están brindando a la comunidad. Hemos avanzado en más de un 70%, la meta que nos habíamos puesto es al lunes, creemos que mañana podemos habilitar el ingreso. Ustedes esperen que ya pudimos evacuar los carros, ya han salido y estamos en todo lo que tiene que ver con la asepsia. Tenemos una campaña de vacunación hoy contra el tétano, contra la influenza y obviamente gracias al esfuerzo. Aquí son 230 hombres que hay de nuestro ejército a la cabeza de mi general Rey, de nuestro comandante de la policía, los bomberos, la Cruz Roja, la defensa civil. Aquí también se sumó el INPEC y obviamente la comunidad. Lo que queremos informar a la ciudadanía, a los colombianos, a los santandereanos y a los angileños, es que esta es una tragedia muy grande pero focalizada. Es en cuatro barrios y en una vereda. En los otros tres barrios ya está conjurada la situación, Rojas, Pinilla, el San Martín. La situación más dura se presenta aquí en el Paseo de los Mangos. Como ustedes pueden ver, las imágenes de ayer a hoy ya distan mucho de la realidad de lo que tuvimos, pero que sabemos que seguimos en tragedia. Los habitantes del municipio de San Gil señalan que las pérdidas son incalculables y que tardarán años en recuperar la inversión de sus viviendas. Quiero agradecer de todo corazón a todas las entidades que vinieron en socorro al Ejército Nacional, que lo he visto desde muy tempranas horas, haciendo frente, sacando escombros, sacando gente, ayudando a todos los vecinos para que ya en este momento nos sintiéramos acompañados y fortalecidos con la fuerza que ellos tenían para colaborar.